¡Hey! ¿Qué tal chavales? Yo soy Gran Polo Vistamos aquí en un nuevo vídeo De Gran Turismo Estamos con este espectacular Porsche 959 Que acaban de meter La verdad que es una maravilla De momento la primera curva que ha hecho En como se conduce Y este coche seguro que vosotros lo conocéis Vamos Es un Porsche muy popular y a la vez criticado Hay bastante gente que no le gusta No sé por qué Yo creo que es el Porsche más bonito De los más bonitos, sinceramente Pues vamos a ver en este vídeo Todos sus detalles, características Y alguna curiosidad que va a traer Vamos a empezar por el motor El corazón del coche Estamos ante un Boxer Biturbo De 2.85 litros ¡Wow! Pero que pequeño ya Produce 450 caballos de potencia Esto es bastante ¿Ya habéis visto todo lo que está tirando? Madre mía que si tira todo el juego Transmisión manual importante Este coche ya es anti-últimos años De 6 velocidades Se nos ha probado hoy Vale, nos han hecho un sabucha Y nos vemos en el vídeo ¿Vale? Que bueno lo que es Es especial de este coche Aparte del motor y su potencia Es la tracción El sistema de tracción Tiene un sistema de tracción integral Ojo los primeros coches en traerla Si no me equivoco Y hace que puedas conducirlo bien Tanto por tierra Por nieve incluso Si ya veis como va a tu Es un misil Yo sabía que este coche era rápido Pero no tanto Y luego ya veréis por qué es así de rápido Es muy curiosa la historia A ver lo vamos a ver Otra curiosidad que tiene este coche Que yo cuando lo leí me quedé en shock Pocas veces lo he visto en coches Así que se venden en la calle Es que esta unidad Bueno, todos los 959 fabricados Que son 299 si no me equivoco Pero vamos Pondré en pantalla las unidades que se han fabricado Los 959 tienen un sistema de suspensión Que te permite ajustar la dureza de la suspensión Y os habéis quedado flipando ¿verdad? Yo nunca Esto nunca lo había visto Pero además de ajustar la dureza Puedes ajustar la altura Esto es importante Si quieres meterlo en circuito Puedes ir por circuito Si quieres ir por tierra Lo subes por tierra No estás en problema A ver, por tierra No me refiero a ir como Si puestas con Land Cruiser No, a ver Camino por tierra Normales Ambaches y tal A ver es como tira, tío Esta unidad es en plata No he decidido Lo he dejado de serie Yo creo que así es preciosa Madre mía Lo que más me gustó este coche Es la parte de atrás Ya veis así la barra de Faro's El abrón también es muy bonito Parece como un coche muy aerodinámico Pero es que este coche Estuvo diseñado para competir en el grupo B Esa famosa categoría de rallies Que ya está extinta Pues se diseñó para eso Pero al final se canceló No se fue útil para el grupo B Porque la cancelaron directamente En el grupo B En 1986 Un triste financiero Pero aún así lo fabricaron en el coche Que es lo importante Y no sé qué Eso lo hago con un proyecto Lo que es curioso también Es que hay muchas unidades De 959 Pero que son prototipos Y las vendo No se fabricó para el grupo B Pero sí para El Paris-Dakar Y de hecho lo ganó Fue un exitazo en el Dakar En el Paris-Dakar Me encanta la forma del coche en general Me enamora tío Ya ves ahí claxon limpias Bueno el interior es un Porsche Pues normalito de toda la vida Y bueno mira Impresionante Pensaba que iba a ser rápido Pero no tanto Yo he visto uno de estos en persona Os puse la foto Me quedé flipando cuando lo vi Y dije Ostras eso es un 911 Y sí que lo era Uy le freno bien tierra Pero se lo ha controlado Estábamos frenando yo 200 Qué fino Tienes que trabajar Pero mal bien Fijaos ahí Nos hemos ido largos Y sin problema Lo hemos recuperado Si esto llega a esa redacción trasera Se hace incontrolable Pero veis como actúan los turbos Tu se nota eh Trabajo de los turbo Vamos a tirar ya aquí Qué bonito Este gachiski El interior ya lo habéis visto ahí Los típicos 4 o 5 relojitos De porches centrales Los retrovisores son pequeñitos Son Son normales Pero están puestos como muy pegados ¿No? Luego vamos a pasar a comentar más del interior Ahora mismo no puedo Como podéis entender Es un interior lujoso eh Bueno lujoso A ver este puero Está bastante bien También otra cosa que mola Que ya no hemos comentado Es que Como este fue Este coche se fabricó Para homologarlo Para el grupo B Pues la mano Los tienen que hacer muy parecidos Al del grupo B Es algo Tienen que hacer Literalmente el coche grupo B Llegar para la carretera Y claro Lo hacen con tanta potencia Pero luego esto Tira una barbaridad Ya lo estamos viendo Es que es impresionante He echado el coche A los dos A los dos Perdón Sería interesante probar Este coche en tierra Es un betón en las frenadas ¿Eh? Pero el resto Vamos a ver Por ejemplo Ahí en ese giro Que lo hemos hecho a tope Pues abajo No ha sobrevivido En nada Es impresionante Tío Estoy impresionado Con este coche Que está encantando Más que hay tan pocas unidades Que tú Apenas las ves Eso sí Se subastan muchas unidades De este Están todo el día Para arriba Para abajo Nos pondré ahora mismo El precio próximo En pantalla Eso No, el precio próximo Sí, a ver De las últimas subastas Este Coche Y creo que hace poco Entró un subasta Si no me equivoco O ha entrado O ya se ha subastado Directamente Vamos a guardar un poco Para afuera Aquí el sol El sol arlo Pero bueno Yo digo Las dientas También son muy bonitas Eso El motor hay trasero Bueno No sé si es central trasero O trasero directamente Y este coche Otro dato curioso Bateó el récord de velocidad Abunda En su momento El coche más rápido del mundo Hasta que se creó El mitiquísimo Ferrari F40 Que ese También tenemos review Por si no lo habéis visto Eso sí Es en Gran Turismo Sport Pero vamos Que no cambia mucho Pues hemos quedado primero Chavales Ha estado muy bien En la carrera Me ha encantado El coche Fíjense Que bonito Ahora vamos A la pista recta Chavales Ya estamos aquí Vamos a contemplarlo Aquí mejor el coche Fijaros las llantas Están guapas Se nota que son antiguas El coche en general Es precioso Vamos a ver Las luces Mirad ahora el interior Aquí de noche Se ve mejor iluminado Esto Los relojitos Ahí La radio Todo Cuatro instrumentos No sé qué Vamos a El 0 a 100 Que es lo importante Y lo que queremos Todos ver Sigue Tres Dos Uno A ver Ha sido rápido Ha sido rápido Pero Parece más rápido Un circuito Te lo digo Madre mía Como va Todos los escapees Ahí abajo Están como camuflados Ya estamos En la última marcha Aquí nos indica La presión Del agua Del aceite Todo La presión De agua Temperaturas Presión del turbo Muy pronto De kilómetros Las largas Esto va rápido Esto va muy rápido 318 ya Parece que sigue subiendo Pero voy a poco A ver si nos da un 320 Yo creo que sí También Un poco más Ahí estamos Se quedan 320 Está muy bien La velocidad Apuntada Está muy bien Pero que muy bien Vamos a hacer aquí Frenada Frenada Muy bien Me ha gustado Me ha encantado La review Vamos Esto no va a hacer trompos Porque es tracción integral Bueno Al menos Lo conseguimos Lo conseguimos Colocar bien Y sí que lo pasó Pero bueno Esto ha sido todo Para el vídeo De hoy Espero que el coche Os haya encantado Decirme si es así Suscribiros Si no lo estáis Con campanita Para no perderos nada Adiós No